Música Debemos aperturar este camión con una gran cantidad de cigarrillos, alrededor de 8 millones que el tribunal de España, el juez de la intrusión ordenó el recomiso e incineración nos procedemos ahora a su apertura para luego entonces incinerarlo lo hemos hecho aquí con toda la transparencia tal cual el camión como se cerró en su momento ese candado, como está, con todo el tiempo que tenía procedemos entonces a aperturarlo como ven, un cigarrillo un gran contrabando que agarró el J2 y que ya está ordenado sin incineración ahí hay, se contabilizaron alrededor de 8 millones de cigarrillos para el Departamento de Seguridad Militar cumpliendo con la normativa y dándole al apoyo aquí a nuestro magistrado cumpliendo a darle al comandante H y queremos felicitar el trabajo que está haciendo el Ministerio Público de España con el apoyo de la Procuradora General de la República ¡Gracias! 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 ¡Gracias!